...y tomo por mi muerto. Yo, yo, a su padre, a su papita, debía hacer el caso al bobo. Ella tenía razón y yo estaba equivocada. Lo siento, yo, escuché, lo siento mucho, 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 lo siento mucho. Ok, ya basta, demasiado, disculpa. Me siento, me siento, me siento. Me siento. Me siento. ¡Todo! ¡Sábado! ¡Todo! ¡Sábado! ¡Sábado! ¡Todo! ¡Sábado! ¡Vámonos! Confrontar el miedo es el destino de un llegar. ¿Te puedo hacer en la escuela? ¡Tu primero, niña quejumbrosa! ¡Venga, ven! ¡No, no, 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 no! ¡Apunta y sigue! ¡Nadie se irá de aquí hasta que todos hayan terminado su carrera! ¡Unos días, entrenador, chicos! ¡Ámbulo! ¡Hola! ¡Maestra, yo soy yo! ¡Entrenador! ¡Podemos pararse! ¡Me halló una huya! ¡Sí, claro! ¡La clase terminó! ¡Todos están a por favor! ¡Nadie puede abrirse casillero! ¡Mis quemaduras son muy serias! ¡Vaya! ¡La clase de gimnasia fue brutal hoy! Sí, qué bueno que la maestra aparecía antes de acercarnos a la hambre de Cuba. El entrenador es tierno con ella. Si el entrenador y la maestra Johnson salieran, la clase de mi gracia no dolería. Sería tiempo ilimitado de paracaídas. Eso acaba de darme una idea. ¿Qué tal si los volviéramos parejas? Pero, ¿cómo crees que podríamos hacer eso? Déjenmelo a mí. A un amigo le gusta mucho una chica. ¡No me digas! Está jugando de mí, ¿no es verdad? Eres la chica. No, no, no soy yo. Ella le gusta, pero no sé si él le gusta a ella. ¡Oh! ¿A que no le pregunto por ti? ¡No soy yo! Enténdate, por favor. ¿Cómo hago para que ella se interese en él también? Ay, seguro que se interese en ti, Lincoln. ¡Eres genial! Lori, te juro que me iré de aquí y le preguntaré a Lola. Muy bien, yo te ayudaré con tu amigo. Solo tienes que hablar de él cuando sepas que ella está escuchando. Y hacerlo ver como todo un galán. ¡Gran consejo! ¡Gracias! ¿Light, me escuchas? Pues, claro, Lincoln. ¿Cómo se fue con Lori? Me fue muy bien. Sabía que ella tendría la respuesta, pero necesito tu ayuda. ¡Ay, mi amor! ¿Y tú, hombre? ¡Escuela! Bueno, Lori, dije que lo primero es hablar de los puntos buenos del entrenador. Entiendo. Espera, ¿qué puntos buenos? Es lo que vamos a averiguar. ¿Qué demonios? Acababa de guardarlos. El entrenador debe estar estudiando para ser doctor. Sería útil, ya que nos lastima a muchos en clase. Lo más importante es que se impresionará a la maestra J. ¿Te gusta viajar por el mundo? A la maestra J le encantará. ¿Habla Pakowski? Sí, sí, gracias por llamarme, Sal. Quiero hablarte de una pieza para mi bote. ¿Tiene un bote? ¡Glain! No vas a creer lo que descubrió. ¿Sabías que el entrenador B está estudiando para ser doctor? No me digas, Fijón. Me sorprende que tenga tiempo. Con todos los viajes por el mundo, ¿qué hacen? ¿Un bote? ¿Te dijiste? Sí. Hoy te acabas de ordenar una pieza nueva. ¡Guau! No había pensado que quería un ser doctor. ¿Cómo es que ha seguido a soltero todos estos años? Supongo que es muy honesto para hablar de sí mismo. ¿Te refieres a ver a un bote? Bueno, he dicho por ser doctor. Y la chica parece estar interesada en mi amigo. Ahora tú diré. Invítala a salir. Literalmente quieres un ser de Romeo. ¡No es Lori, no soy yo! ¡Bien! Dile a tu amigo que él literalmente tiene el serbe. ¿Cuánto seguirás con este juego, Link? Vaya, me siento mal por la maestra Johnson. ¿Será el día de invita a una maestra a salir y no la han invitado? ¿Qué? Le pregunto por qué el maestro Wilson no la ha invitado. No. Ella no saldría con un maestro de humanidades. Le gustan más el equipo atlético. Sí, los que son brutos con los niños y los que son autoritarios. Sí, si les gusta mucho, me gusta mucho. ¡Qué mejor! Sí, morció el anzuelo. Pero no puede invitarla viéndose así. No siento, te quiero despeinarlo, entrenador. No siento, pero tú traes una camisa limpia y sin manchas. Cielo, ¿qué estoy haciendo con este romántico ramo de flores? ¡Soy alérgico! ¡Dame eso! ¡Vaya hola, entrenador! ¡Oh! ¿Es azul para mí, no? ¿Falzón? Sí, sí lo son. Sin duda. Yo me preguntaba si te gustaría cenar conmigo esta noche. Bueno, ¿qué? Podría faltar a mi clase de yoga. Trato hecho. ¡Muy, madres, ya está quieto! ¡Vuelvan a trabajar! ¡Ay, no puedo olvidarlo! Es que soy un sujeto duro y autoritario. ¡No! Bueno, Clay, todo salió. Pero según el plan anoche, la clase de gimnasia de hoy será mucho más. ¡Es para caer! ¡Lo logramos, amigo! Recuerda este momento. ¡Lincoln, eres un héroe! No fui solo yo, fue un esfuerzo del equipo, Lincoln McCloud. ¡Lincoln McCloud! ¡Lincoln McCloud! ¡Lincoln McCloud! El entrenador debe estar en el teléfono planeando su boda. ¡Guau! Tal vez no encuentro un buen salón. Creo que es peor que este play. Tiene razón. Se ve como mi abuela cuando perdió a Bingo. Bingo el perro, no el juego. ¡Lincoln McCloud! ¡Lincoln McCloud! ¡Lincoln McCloud! ¡Lincoln McCloud! Entre los dos, ¿cómo se siente? ¡Excelente! Mi vida amorosa está en el desagüe y voy a estar solo para siempre. ¿Cómo es posible? Lo vimos invitar a la maestra Johnson el otro día y ella parecía encantada. ¡Guau!